Profe, se lo juro, revise esta otra, por favor, 7906182350 ¿Cuál eres tú? Mace Slayer saca en esta partida, si no, Mace Slayer Premier Team está bien para anular el Zeus Maelstrom, la BKB no sé qué tan buena es, creo que la Glamer puede ser mejor, pero mejor vamos a las estadísticas Estadísticamente hablando, ¿qué es mejor sacar? ¿BKB u otra cosa? Porque es bueno saber cómo juegan los de medalla más alta En vermedio, Mace Slayer, Gleibnir, Maelstrom, Velo, Mace Slayer, Maelstrom, Gleibnir, Mace Slayer, BKB Mace Slayer, Gleibnir, a veces no ocupan BKB Mace Slayer, Gleibnir, Mace Slayer, Maelstrom, Mace Slayer, Maelstrom, BKB Ok, sí existen situaciones donde van Melfrom y luego van BKB Fase de líneas, bastante fácil creo yo, no creo que deberías tener problemas contra un Zeus Acá vamos con segunda, botella El Zeus tiene un juego para el culo porque no sabe que la botella es una prioridad para la línea del medio Sabotea su propio juego, su propia línea Ya, ese TP me parece muy malo la verdad No entiendo muy bien la jugada de intentar ganarle a él su agua cuando él ni siquiera tiene botella Es la verdad un TP muy desperdiciado El verdadero juego del medio empieza al minuto 6 Que tan atentas haces a las runas de poder para hacer rotaciones en el mapa Y como le das a tus poderes, también como juegas con tu sitio Hay un Haze en la línea de abajo Este item es muy bueno contra el Zeus para la fase de líneas Tienes Haze, abajo la nena lo usa solo Aquí hay un doble kill facilísimo Luchas esto, usas Haze y matas aquí fácilmente A ver Aquí tenemos un problema muy grave Tal vez tú no te des cuenta porque juegas contra gente muy mala Porque en verdad juegan muy mal Pero tú acabas de desperdiciar una runa de Haze Este es un kill ya sea en Zeus Ya sea en la línea de top Y como te das cuenta de que en que línea puedes matar Viendo el mapa y clickeando Oye acá puedo matar o acá no puedo matar Entonces, si tú no te das cuenta de esto No vas a sacarle más provecho Tú puedes hacer un... Esto parece un simulador de farmeo Porque simplemente eres tú contra el Zeus farmeando Pero esto no es jugar medio Al partir del minuto 6 tu toma de decisiones cambia Ya no simplemente es farmear y denegar contra el enemigo Sino es a dónde puedo moverme Y a la par mantener un farmeo Constante, ¿no? O sea, acabas de deshacer una runa de Haze La segunda habilidad ha sido mejorada La runa minuto 8 Regeneración Obviamente no hay nada que tomar Bueno, aquí sí Muy adelantados Pero no hay setting change Puede que sea un poco complicado Igual este Zeus debería ser un free kill también Es farmearle constantemente la segunda habilidad Lo puedes llegar a matar Porque no tiene botella Entonces no tiene como para generar todo el daño que le llega a tu perro Después de hacer este kill Puedes considerar hacer un kill en top lane Porque tienes toda la vida a tu hermana Dos saltos Y la segunda en máximos niveles Son más kills que tú podrías llegar a sacar en el mapa Pero te vuelves a la línea en el medio Es una rotación más osada Pero es una rotación coherente, ¿no crees? Ese push está regalando completamente Aunque tiene vanguard Pero aún así es muy lento Entonces sí se cae Ese Zeus también podría llegar a morir, ¿no? Pero si vienen creeps no pasa nada Ronda minuto 10 Arcane Esto es obviamente muy bueno Abajo el chaval también puede morir Me gusta esta idea de juego Es la correcta para jugar medio Así que está bien Muy bien Maxar la tercera Excelente Muy bien Zeus es un pre-kill Muy bien El enemigo se ha lanzado Muy difícilmente te van a poder matar Buena rotación Buenas kills Línea del medio por tomarse Fue una minuto 12 Creo que salió abajo Mace Slayer Una vez tú tienes Mace Slayer Ya sacas del juego al Zeus El Zeus no es un problema para nada El push tampoco Porque es daño mágico Airshaker también Pero todavía tiene la segunda habilidad Y Shaman y Dusa todavía son molestos ¿No? Porque es inutiliza ¿Por qué se dio esto exactamente? Rotación para la línea de top Intento de defensa Pero tú no habías visto Que el push tiene Atos El Atos ya asegura control Sobre tu héroe Así que deberías tener cuidado Y jugar solo Contra tantos enemigos Que stonean Y sobre todo Contra un Shadow Shaman No es una buena idea Te recomendaría Que cuando juegues Contra Shamans O juegues contra Lions No intentes jugar solo Juega siempre con alguien Son cuatro héroes Entonces es normal Que te hayas muerto Porque te cae un stun Y te caen todos los demás stun Así que debes tener cuidado En esa clase de situación Esta rotación No tiene mucho sentido O sea Si nos ponemos a pensar Son ustedes Intentando pushar esto Pero ¿Cómo lo consigues? El enemigo mete poderes Limpia Crypt Tú metes poderes Limpia Script No consigues nada Entonces tienes que romper Esta lineación Luego podría revisar otra Y decirme ¿Qué debo hacer para entrar A la Mango Academy? Mango Academy Eh... Si normal Manda un mensaje La Mango Army Ahí está la Mango Academy Pero esto básicamente Está mal Porque esto solo es un intercambio De poderes No va a llegar a nada Lo ideal es que tú rompas esto ¿Cómo rompes esto? Le pusheas una línea Que ellos quieren defender O sea Esta línea de aquí Te peas La avanzas Golpeas esto Inmediatamente Vas a ver Como dos O tres héroes Van a te pierde De una analizada Y usted analiza La mitad del juego Habla Profe No hago trabajos A medias O sea Si no puedes pagar El análisis de partida No lo pagues Porque No tienes plata ¿Cómo vas a perder Tu plata en esto? Tú solamente Puedes pedir análisis Si es que en verdad Tu situación económica Es Buena Estable Intenta evitar Esta clase de choques A menos que los vayas A tomar frontalmente Y que seas consciente Que los puedes ganar Porque si no Esto es una pérdida de tiempo Le acaban de regalar Un sub y le pide Una analizada A este La mitad del juego Está en la mitad La mitad del juego 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 A esto me refiero O sea Tú no quieres Estar metiendo poderes Una y otra vez Tú quieres el choque Tú quieres tomar la pelea Pero Llegar a eso Es un poco difícil Por eso es que Para mí La mejor opción Es triper acá Y forzar que los enemigos Te peguen Se separen Y sigas matándolos Pero cuando todos Están defendiendo esto Es un poco difícil Recuerda que todavía Está la línea de abajo Que no se ha pushado Una parte mejor bloque Para que lo vea Cómo juega No, yo solo analizo Partidas En otro momento Tal vez jugaremos Parties con suscriptores Pero ahorita Quiero ver esto Más que nada Si profe Sin ofenderlo Profe Usted jugaría SF-10 SF-10 Contra a mí Le pareceré poco Pero se lo pido Igual Pero si quieres jugar Un versus Un versus No define Quién es mejor Que el otro Aparte Tú eres guardián Y yo soy inmortal ¿Por qué yo jugaría Un versus contigo? Eso es ser abusivo Mejor jugamos una parte Debería equivocarse Debería equivocarse En algunos ítems El problema Es que tú no te equivocas O al menos En las dos partidas Que me has mandado No he sentido Un error En la progresión De ítems Ni en la fase De línea No puedes jugar Porque voy a jugar Con él Con Strong Y él es guardián Necesito leyendas Ese huevón Jugó con trabajos Y manda su partida Y se juega Una partida seria Por eso Va a jugar conmigo Vamos a jugar Una partida seria En leyenda Yo sé que eso No tiene mucho sentido Pero leyenda Comparación de guardián Es bastante ¿No?